Bueno, a esta hora arrancamos con esta novedad y que, por supuesto, tiene como protagonista también a una de las localidades de aquí de la Argentina, específicamente nuestra provincia, Mendoza, y hablamos de esta prueba que se va a hacer en cuanto a la vacuna española. Exactamente, estamos hablando de la vacuna Ruti que se fabrica en Barcelona y que va a llegar a nuestra provincia como uno de los espacios en los cuales va a requerir voluntarios. No se sabe cuántos voluntarios va a aportar nuestra provincia, pero sí que es una de las al menos 10 que van a recibir la vacuna Ruti. Y ya está del otro lado uno de los hombres que coordina todo este trabajo, Waldo Belloso. Doctor Belloso, ¿cómo le va? Buenas noches. Gisela Campos y Julián Imacio los saludan desde Mendoza. Hola, doctor, bienvenida. Hola, Gisela. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Varias preguntas, imagínense, tenemos los mendocinos. Creo que lo sabe porque lo han llamado a lo largo de toda la jornada de varios medios. Pero la primera es, ¿cuántos voluntarios pondríamos nosotros? ¿Cuántos voluntarios serían de acá? Mira, como en cualquier estudio de investigación que se inicia en el país, en todos los centros donde el estudio vaya a ser aprobado, que estimamos que va a ser en alrededor de 10 hospitales en todo el territorio, una vez que el estudio empieza, que suponemos que va a empezar la semana que viene, ahí se abre el reclutamiento y no hay un cupo para la incorporación de voluntarios en cada una de las provincias. Eso dependerá del estado de evolución de la pandemia. Bien. Doctor, y hablando específicamente de la vacuna, ¿no? Para conocerla un poco más en detalle, esta vacuna, Ruti, de procedencia española. Digo, ¿cuáles son las diferencias o en qué se diferencia con las restantes, con las que también están en proceso? Sí, como ustedes lo anunciaron antes, se trata de una vacuna que intenta evaluar otro mecanismo completamente distinto de las vacunas específicas. Y como ustedes dijeron, es una vacuna que está originalmente destinada para la protección de la tuberculosis. Lo que intenta evaluar esta vacuna es si a partir de la inoculación de partículas del micobacterio en tuberculosis, se puede generar una inmunidad que cubra no solamente contra tuberculosis, sino también contra otros patógenos respiratorios, incluyendo el coronavirus. De modo que en este caso sería una inmunidad que protegería de manera inespecífica contra otros gérmenes, incluyendo coronavirus. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad entrenada y es lo que queremos evaluar si sucede y en qué magnitud con esta vacuna. ¿Por qué la Argentina es uno de los puntos de estudio? ¿Se va a empezar a probar acá antes que propiamente en España, que es donde la fabrican? El desarrollo de esta vacuna es, como ustedes dijeron, de un grupo español, de un hospital, el hospital Germán Trias y Puyol, en Badalona. Y se planearon, se planean hacer varios estudios en distintas partes del mundo. Hay un estudio que se va a hacer en Cataluña, un estudio en Italia, un estudio en México y un estudio probablemente en otros países de Europa. Se planificaron todos los estudios de manera simultánea y simplemente por una cuestión de tiempos regulatorios, salió aprobado con más velocidad aquí en Argentina. Pero el estudio no se va a hacer solamente acá en Argentina, sino que se va a hacer también en otros países del mundo. Muy bien. Bien, varias preguntas que tenemos. El hospital central, entonces, va a ser aquel que suministra a los voluntarios. ¿Se había hablado también con otros dos hospitales de aquí de Mendoza? ¿Qué pasó con esa negociación? Nuestra idea siempre fue que Mendoza participara del estudio y, de hecho, encontramos muy buena receptividad en los funcionarios del Ministerio de Salud. Y teníamos que simplemente definir con qué centro o qué centros iban a participar. La idea es que, por lo menos, un centro haya en cada provincia para que pueda funcionar a manera de nodo. Y, en todo caso, trabajadores que trabajan en otros lugares pudieran, eventualmente, participar del estudio a partir del centro que está habilitado. Todavía no tenemos confirmado la aprobación del estudio en el central. Estamos avanzando con las negociaciones, pero esto lleva un tiempo lógico de la aprobación en cada institución. Ah, perfecto. O sea que todavía resta la aprobación, pero está todo encaminado en vía de obtenerla. Y, por ejemplo, ¿cómo es la logística? ¿Cómo se hace para aquellas personas que están escuchando en este momento, volviendo a los voluntarios que quieran ofrecerse justamente para recibir la vacuna? ¿Cómo es la logística o la forma del llamado para estas personas que quieran también ser voluntarias? Bueno, eso es una estrategia que, si bien va a haber algunos lineamientos generales, queda a consideración de cada uno de los centros participantes. O sea, cuando se defina el centro y el centro esté aprobado por su comité de ética como corresponde, el investigador principal y todos los investigadores que participen del estudio van a diseñar la estrategia de difusión y de incorporación de voluntarios. La verdad es que, de acuerdo a la normativa vigente, no se puede empezar a buscar voluntarios o hablar del estudio hasta que el centro no tenga todas las habilitaciones y aprobaciones adecuadamente en regla. Dos cortitas, doctor. En primer lugar, ¿cuándo estaría la respuesta definitiva del Hospital Central? ¿Y cuándo empezarían ya inoculares? Es decir, ¿cuándo vamos a tener gente recibiendo la vacuna? Y la otra también, muy breve, es si requiere mucha, una temperatura demasiado especial, muchos grados bajo cero. Yo creo que se ha hablado de otras que necesitan 70 grados bajo cero. Se lo preguntamos porque Mendoza también empieza a ver cómo va a armar su dinámica con las otras vacunas. Así que esas dos, tiempos y temperatura. Sí. En relación a los tiempos, la verdad es que esto depende estrictamente de los tiempos regulatorios de cada comité de ética y la verdad es que de ninguna manera nosotros podemos influir en ese tipo de tiempos. Claro, obvio. Obviamente que estamos en medio de una pandemia y todo el mundo entiende que hay que hacer las cosas con la mayor velocidad que se pueda, pero sin descuidar en ningún momento la profundidad con que se miren los documentos. Y en cuanto a la temperatura y a la logística, esta es una vacuna que es muy similar a la BCG y de modo que es una vacuna que tiene características que no son tan novedosas como las otras vacunas específicas de las que se está hablando en este momento con más asiduidad. Entonces no requiere mayor problema desde el punto de vista logístico ni de temperatura. Es una vacuna que se da por vía subcutánea y es muy sencilla de administrar. Y esperamos que la vacuna haya llegado al país, se va a empezar a estar distribuyendo la semana que viene y esperamos que ya en los centros en donde ya ha sido aprobada podamos estar empezando a vacunar de aquí en las próximas dos semanas. Bien. Esta sería esta etapa, ¿no? Este proceso de ensayo, ¿sería la fase 3 de esta vacuna? Es una muy buena pregunta. Este es un complemento de la fase 2 de la vacuna. Por lo tanto es una vacuna que está en un paso más precoz que las demás como para poder ser comercializada. De todas maneras, nuestra intención es, como esta es una vacuna complementaria a las demás, entonces suponemos que puede dar una protección transitoria y como ser un puente hasta que recibamos las vacunas específicas con mayor eficacia. Muy bien. Digamos, no se contradice con ninguna de las otras vacunas que eventualmente después puedan ir llegando al país. Ah, perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Muy claro, ¿eh? Y sobre todo importante ir conociendo sobre esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Waldo Belloso era quien charlaba con nosotros sobre esta vacuna que aparte nos empieza a demostrar cómo podría armarse el protocolo, la dinámica, la logística de las otras. Absolutamente, que no es menor, no es menor. Y la pregunta que le hiciste sobre el final es buenísima porque te podés aplicar las dos. Claro. No es que si te pones esta después... Es complementaria, mirá vos. Claro, complementaria. Bueno.